Salvador Marrufo Y Mario Segura Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Yo voy por mis sueños Apostando hoy lo busco de ese pequeño Y si nunca llega Yo lo seguiré buscando, soy un guerrero Porque no me importa Hay que disfrutar porque la vida es tan corta Y si no soportas Te puedes marchar que aquí los niños se portan No quiero Gucci ni Prada Solo que vuelvo a mis panas Y regresar a los 15 Cuando rapeaba en la plaza Pero no tengo una máquina del tiempo Pa' sellar mis cicatrices, lo lamento Porque las palabras se las lleva el viento Aunque este vacío seguiré hambriento Escribiendo letras llegaré muy lejos Y nadie me escucha y yo estaré contento Estaré contento Estaré contento Estaré contento Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Si he llegado es para vivir Dime tú por qué estás aquí Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Yo sigo firme porque tengo dreams Y una mom pa' poner feliz Tú creíste que yo me iba a rendir Mis palabras son como un misil Yo sigo firme porque tengo dreams Y una mom pa' poner feliz Ahora vamos recio Desde este momento mi cabeza tiene precio Quiero un cheque lo confieso Pa' gastar millones y comprarme lo que quiero Solo soy marihuanero Que quiere ser alguien y salir del puto gueto Yo no soy cualquier sujeto Lo que digo cumplo porque sí me comprometo Hasta un lado que ahí vienen los mejores Del fracaso se aprenden los errores Con más rujo haré que el pueblo de Tone Nacimos para la música son dones Déjame decirte que este flow no va a parar En la calle, en el estudio, yo soy inmortal Déjame decirte que este junte va a explotar Desde barras de la fuente, esto es real trap Déjame decirte que este flow no va a parar En la calle, en el estudio, yo soy inmortal Déjame decirte que este junte va a explotar Desde barras de la fuente, esto es real trap Que dice que estáört Desde barras de la fuente, esto es real afar